La doctora Inés Tello de Ñeco, ella es vocal superior y es la ponente de la sentencia que la Corte Suprema ha cambiado. Y ha sido ella y sus colegas señaladas en esta sentencia, por lo menos en cuatro oportunidades, de haber tenido una conducta no adecuada y que por lo tanto tienen que ser investigadas por la OCMA, además. Gracias doctora por estar con nosotros. Vamos a los temas que el doctor Villastein cuestiona en la sentencia de ustedes. Primero el tema de asociación y visita para delinquir. Según la parte central, digamos, de la sentencia y el voto de los tres vocales, la asociación y visita para delinquir no existe porque ella prescribió. Entonces como ella prescribió, ¿para qué se la dejamos aplicar? Y ella prescribió porque estos crímenes prescriben pues. Yo creo que hay un tema de concepto, hay que aclarar. En primer lugar, estos casos cuando tienen un punto de partida que luego se interrumpe porque se inician las investigaciones en el año 91, 92, la Corte Interamericana les da una calificación. Son delitos que son considerados como delitos que atentan gravemente contra los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, como usted dijo posteriormente, y también lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano. Todo delito conexo a estos no prescriben. La Corte fue muy clara, son imprescriptibles. O sea, el delito de asesinato no ha prescrito. Los conexos, por tanto, no pueden prescribir. Y esa fue la posición de la sala. Es más, nosotros en la sentencia Cantuta hicimos un desarrollo muy amplio sobre el delito de encubrimiento. Y también remitimos copias porque se consideró y se fundamentó que no habían prescrito. Esa sentencia fue confirmada por la Corte Suprema. Por la Corte Suprema. Así es. Ahora resulta que si hay prescripción, ¿qué es la novedad? Bueno, es una posición de los señores que han dictado este fallo. Nosotros tenemos una posición que es la que acabo de explicar. La segunda posición, que a mí me parece jurídicamente más complicada, es, fíjense, estas no son graves violaciones a los derechos humanos porque el fiscal nunca lo dijo. No dijo lesa humanidad en su acusación inicial en el año 2002 o 2001. Ahí no dijo nada. Entonces, como no dijo, entonces no nos vamos a pronunciar sobre eso. Por lo tanto, lo demás cae por sí solo. Bueno, como no es grave violación a los derechos humanos, entonces prescribió, pues. Eso lo dicen tres vocales. ¿Qué piensas de eso? Aquí hay un tema que se debe tener presente. ¿El fiscal acusó o no acusó? El fiscal hizo mención que estos delitos responden a lo que en el derecho internacional de los derechos humanos tiene la calificación, la naturaleza de delitos de les humanidad. Tan estuvo presente el tema en el debate que los mismos procesados reclaman a la sala en la sesión 231, Alvarado Salinas, Cuba Zapata, Carvajal García, Pino Díaz, Pinto Cárdenas, y Yarleque Ordinola, y nos cuestiona que sean delitos que se les califique, estos delitos como de les humanidad. O sea, tan se había presentado el tema que los mismos profesores se defienden. Ellos se defienden. Lo que dice el señor Villestein, que hay indefensión, porque no se han defendido por este tema, porque nunca fueron notificados por este tema. Bueno, este tema fue planteado en la sesión 231 y está en la folio 126 de la sentencia. Yo he venido con la sentencia, he venido documentada para poder explicar y yo conozco todo el expediente porque lo he trabajado. Acá nosotros le señalamos a estos procesados que efectivamente no todo el asesinato, no todos los homicidios, no todos los secuestros son delitos de lesa humanidad. Y que los abogados están confundiendo la naturaleza con la tipificación. Nosotros decimos, estos delitos de acuerdo al código penal peruano están tipificados como asesinato en el caso de la muerte de las víctimas de este grupo. En el caso del secuestro también tiene su tipo y en el caso de asociación tiene su tipo penal. No hemos en ningún momento recogido el título que ellos le quieren dar de lesa humanidad. Es más... Ustedes dicen grave violación del derecho humano conforme a la Corte Interamericana. Eso lo ha dicho. Ahora, doctora, eso hay que explicarle a la gente por qué ustedes no dicen lesa humanidad. Y sin embargo, grave violación de derechos humanos según la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo mismo que lesa humanidad. ¿Por qué? Porque en esos momentos el Perú no había suscrito... La convención. La convención. Exactamente. Entonces, ustedes tienen que basarse en no solo el derecho constitucionario internacional, sino en la sentencia de la Corte Interamericana. Nosotros respetamos en principio la legalidad penal. Así es. El fiscal, el tipo penal vigente en ese momento era este, yo te proceso y te sentencio. Pero eso no impide que el magistrado, porque el magistrado no es un robot, el magistrado es un hombre que piensa, que razona, somos mujeres, que razonamos y explicamos por qué. Y tanto es así que cuando nosotros determinamos las penas, no le hablamos de lesa humanidad. Nosotros le decimos, le ponemos la pena más grave porque son delitos que importan graves violaciones a los derechos humanos por todas las formas en que se había cometido tan dura. Ahora, hay un tema muy grave en la sentencia del señor Villesteyn, que no está en la suya, por cierto, en el cual él y otro vocal, hay dos que dicen, esto no es lesa humanidad, pero por otra razón, no porque no lo haya acusado al fiscal, sino porque resulta que los terroristas no son población civil. Y las graves violaciones a los derechos humanos solamente son perseguidas internacionalmente y son imprescriptibles cuando es contra población civil. Entonces los terroristas no son población civil. Hay 32 años de jurisprudencia en el Perú que dice que los terroristas son delincuentes comunes. Esto puede ser grave y favorece al terrorismo. Bueno, yo no quiero cuestionar el fallo de los señores, yo los respeto, no comparto sus posiciones de ellos. Respeto sus decisiones porque como jueza yo respeto los fallos judiciales, pero evidentemente no comparto esas posiciones. Es una posición muy peligrosa. Ahora, en el tema de las penas, de la graduación de la pena, ustedes le ponen asesinato 25 años la máxima. Y además, hasta donde yo entiendo, porque así estudié, el juez tiene esa facultad, ¿no es cierto? La gradúas y la pones la máxima. Lo que dice el señor Villestén que escuchaba anoche es, como ya no tienen asociación ilícita porque hemos decidido que ha prescrito, no le podemos poner la máxima de asesinato porque hay que hacerles una rebajita. Bueno, nosotros no compartimos esa posición porque las penas en este momento se refundían, no se sumaban. Yo no le sumé al asesinato la asociación ilícita ni le sumé, el secuestro lo absolvimos. Simplemente dijimos, esta pena es una pena menor, se refunde en la pena mayor. Ese es el principio con el que hemos sido formados como abogadas. Todos hemos sido formados igual. La pena mayor es la que marca. La pena mayor. Y esa es la que se aplicó. No sumamos. Acá dice que había una restita porque se han sumado, entonces algo hay que restar. Ahora, doctora, hay una cosa grave. Las acusan de no haberle dado el uso de la palabra a Julio Salazar Monroy. Las acusan de no haber realizado las pruebas instrumentales de Salazar Monroy. Las acusan por haber condenado por asociación ilícita para delinquir. Entonces, las acusan de varias cosas, doctora. Las acusan por haber señalado en su fundamentación que no se ha discutido la calidad de las víctimas como terroristas o no. Eso se los han declarado nulo. Y de todo esto que les estoy diciendo, quieren copias a la ócoma para que ustedes sean procesadas. Eso es precisamente lo que ha motivado mi deseo de explicar a la comunidad. Porque creo que un juez se debe a la sociedad y la sociedad debe entendernos. En primer lugar, respecto al delito de asociación ilícita. Yo tengo aquí el autoapertorio de instrucción del 7 de abril del 2001. La señora jueza Victoria Sánchez, que es una jueza muy respetable. A la que han acusado también. Abre instrucción por delito de asociación ilícita. Es cierto que el fiscal había omitido este delito. Pero la jueza lo abre el 7 de abril del 2001. Nadie reclama. En 10 años. No, es más. En abril del 2001 la misma fiscal le dice, por este delito comprenda a otros más. O sea, la fiscalía aquí estaba convalidando. Entonces, a estos señores sí tenemos que considerar que sí los denunció por asociación ilícita. ¿Qué sucede? La fiscal aquí les amplía. Cuando sube el expediente a la sala, este expediente se había reiniciado en el 2001. Sube a la sala en el 2004 y va donde el señor fiscal. El señor Pablo Sánchez, un fiscal muy respetable, el señor advierte, dice, se ha abierto instrucción, se ha defendido, pero falta la denuncia del fiscal. Y nos plantea nulidad para que se investigue por ese delito. Dios mío, después de tantos años consideramos que no era pertinente. Por economía procesal no hay. Así le dijimos, señores, no hay nulidad, pero lo bajamos por 15 días para que el fiscal se pronuncie. El señor fiscal provincial podía retirar el delito de asociación ilícita, no pasaba nada, pero la posición de él fue que lo mantuvo. Sube, se había saneado el proceso, ya no había nada en discusión. Ese saneamiento no vale. Bueno, entonces el señor Pablo Sánchez acusa por asociación ilícita. A nosotros no se nos ha ocurrido generarle o crearle un delito. Es más, cuando sube todo el expediente, ya estaba acumulado. Y en la denuncia de Pedro y Auri, todos estaban denunciados por asociación ilícita. Porque esta omisión se había producido en el expediente Barrios Altos. Si nosotros somos muy estrictos, ya había allí una acusación. Doctora Tello, nos tenemos que ir. Yo la felicito por su fallo y por su defensa. No es normal que los jueces salgan a defender sus fallos, pero en este caso era necesario. Porque ustedes han sido acusadas injustamente. Todas son mujeres, hay que decirlo. La jueza Victoria Sánchez y las tres juezas de la Corte Superior contra los cinco señores de la Corte Suprema. Cuatro mujeres contra cinco hombres.